Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, todo bien. Cansados de tanto trabajo y tanta historia, pero bien. Te has quedado congelado, Boris, no sé si me escuchas. Sí, 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 ya volveré a aparecer. Dame un segundo. Ahora, vale. Sí, es que me gusta mucho estar aquí en mi escritorio, pero no tenemos buena conexión allí. Y la única cosa que es buena es la de la cocina. Así que dame un segundo que me voy a ir para estar con vosotros, ¿ok? Claro, lo que necesito es. Ya está, genial. Además, la cocina debe ser ahora de los sitios de la casa también que más tiempo pasas, entiendo, ¿no? Bueno, la verdad que durante el confinamiento estuvimos mucho tiempo aquí en la cocina, sí, sí, sí. Y yo estuve también, pues nada, cocinando algunas cosas, sí. Pero bueno, ahora yo creo que tenemos más sitios que andar en casa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que el router está aquí. Y lamentablemente es donde mejor llega la señal. Pues intenta, no sé si puedes acercarte todavía un poco más al router, Boris, porque se te ve como entrecortado. No, no, es que tengo que poner el teléfono en el trípode. No me dio tiempo antes. Así que lo que puedo hacer es separarme un poco más y así me ven mejor. Vale, ok. El trípode yo creo que va a ser un poco complicado. Vale, bueno, creo que te vamos a ver un poco entrecortadillo, pero bueno, haremos lo que podamos. Muy bien. Lo primero, nada, no te preocupes. Te damos mil gracias por dedicarnos este ratito que sabemos que estás muy ligado. Y lo primero que te tenemos que preguntar obligado en estos días es cómo te encuentras. Muy bien, la verdad que muy bien. Estoy como, yo pienso que me he tomado estos días realmente como una especie de introspección que yo creo que los que hemos podido tener un poco el privilegio de vivirlo así. Rubén y yo no tenemos hijos, hemos redescubierto nuestra casa porque durante muchos años realmente hemos vivido como a caballo de varias ciudades. Y nos hemos tomado este tiempo pues para yo creo que calmarnos, que también creo que ha sido una lección a tomar en cuenta también de toda esta pandemia, ¿no? Pues yo se ha pillado en Madrid esto, ¿verdad? Sí, en casa. Vale, luego si te parece, Boris, hablamos del coronavirus y de cómo lo hemos vivido todos y tal. Pero quería empezar un poco por lo más inminente, que es la tercera temporada de Lazos de Sangre. Sí, muy bien. A mí en Televisión Española no me han dicho la fecha, no sé si me la puedes decir tú, pero creo que está al caer. Está al caer, en efecto. Está al caer y yo creo que tenemos... La verdad que me llena de muchísima impresión la manera en que todo el marketing de la cadena está cuidando muchísimo nuestra reincorporación a la programación. Y bueno, para mí personalmente es fantástico repetir. Ya sabes que la primera temporada de Lazos de Sangre fue de una manera y la segunda pues ya contó conmigo. Y para mí realmente fue como... Bueno, yo pienso que fue una apuesta, desde luego, de la cadena. Y también para mí fue como encontrar un poco mi sitio, encontrar mi sitio. Es un programa que yo creo que tiene muchísimo que ver conmigo, con mis intereses, con la manera en que yo he también crecido observando la sociedad española, con sus personajes, que algunos para mí han sido héroes de alguna manera. Y yo creo que eso es lo que es fantástico del programa. Para mí es un programa de historia contemporánea de España. Bien definido. Claro, porque a través de una serie de personajes con los que una generación ha crecido o varias generaciones han crecido, pues puedes observar también cómo se ha transformado este país. Creo que, hablando de que hemos crecido muchas generaciones con determinados personajes, uno de ellos es Carmen Sevilla, que creo que es con el que vais a empezar. Cuéntame un poquito. Bueno, yo creo que cualquiera con el que empecemos es interesante, ¿no? Pero Carmen Sevilla, por ejemplo, es un caso extraordinario también un poco porque has de pensar que es una mujer con una carrera realmente larga. Es decir, Carmen Sevilla solo dejó de trabajar porque una circunstancia tan determinante como una enfermedad la hizo de alguna manera apartarse. Pero si no fuera así estaría trabajando porque tiene una capacidad increíble como profesional. Y yo creo que de alguna manera se construyó una carrera que siempre estuvo en conversación con el país que la vio crecer como estrella, ¿no? Es decir, es una estrella, desde luego, al principio de su carrera, que empieza en 1948, es una mujer que atraviesa un punto político y social de España, pero también se engarza al siguiente y al siguiente, ¿no? Y eso yo creo que es interesantísimo. Pero también es interesante observar si Carmen Sevilla, como mujer, tuvo siempre la independencia que le hubiera gustado tener si no estuviera marcada por una generación determinada, por una educación determinada y por una España también determinada. Sí, por una época muy concreta. Pero yo creo que también, pero a mí sí me parece, yo personalmente, pero claro, evidentemente hay que recordar que La Azul de Sangre es un documental primero sobre esas personas o esas familias, esas dinastías que nos gusta revisar y luego hay un debate que es el evento y ese debate es donde yo estoy como presentador. Pero, en general, yo creo que, por ejemplo, en temas como este de Carmen Sevilla, yo creo que sí que hay espacio y hay muchísimos elementos para debatir, porque es un personaje que, por supuesto, que gusta y siempre supo adaptarse al país. Pero hay muchas personas que también les es muy complicado a veces hablar de esas adaptaciones por las que tuvo que pasar el país. Sí, pero es verdad que Carmen Sevilla es un personaje rara avis en nuestro país, porque yo creo que Carmen Sevilla no cae mal a nadie. Es justo, esto es una cosa increíble. Pero yo, mi idea, que me gustaría que eso también se convirtiera en parte del debate, si realmente esto era algo que ella entendía intrínsecamente, o si de repente sus maridos, su padre, esa figura masculina que siempre estuvo muy en su vida, hayan colaborado también a hacérselo saber, o saber un poco cómo mantener ese increíble equilibrio que demuestra a lo largo de una carrera de, por lo menos, casi cinco o seis décadas, ¿no? Es que es una carrera muy importante, ¿entiendes? Yo creo que es lo interesante, es el punto de partida, yo pienso, de la conversación. ¿Y qué otros personajes, Boris, vamos a ver en esta...? Bueno, lo primero, ¿el formato va a ser exactamente igual que la segunda temporada o es metido algún cambio? Es probable que haya ligeros cambios, porque yo pienso que al ser una tercera temporada, pues bueno, estamos un poquito como más, contamos, desde luego, con el respaldo de un público que yo pienso que nos ha pedido que regresemos, que volvamos, y yo creo que sí, que sí va a haber una serie de cambios un poco, yo me imagino, para que sea más dinámico el programa, ¿no? Y también yo pienso que para que el debate tenga una sensación más de, de verdad, de debate, ¿no? Porque yo creo que es el espíritu del programa, ¿no? Es decir, muchas de estas vidas, Carmen Sevilla, Albano, que ha recibido al programa en su casa, en Italia, en la Puglia, y que ha abierto las puertas de su casa para hablar un poco de esta situación tremenda, que es esta increíble relación, esta pareja que en los años 70 le demuestran a Europa entera que existe el amor y que existe la felicidad, y que de repente se ve marcada por la peor de las tragedias, que es ver desaparecer a una hija que nunca más vuelve a aparecer, ¿no? Y cómo eso realmente afectó a esa pareja, ¿no? Pero también él habla de cosas que para mí son reveladoras, ¿no? Que realmente él era un hombre muy, muy, muy pobre, y Romina Power es la hija de Tyron Power, que es uno de los grandes galanes de la Edad de Oro de Hollywood, ¿no? Son dos personas muy distintas que de pronto el amor y la música los reúnen, ¿no? Creo que también, me parece que puedo adelantar, porque yo no quiero saltarme para nada del guión de promoción, pero sí, sobre todo porque las promociones en televisión son fantásticas, porque realmente se habla un poco así de la gente y no está en nombre específico, pero creo que hay un programa muy emotivo con Martes y Trece, que sin ser una familia, sí que son una familia profesional, que yo creo que ha marcado un antes y después, no solo en el humor, en el humor como comedia, sino en el sentido del humor de los españoles y de toda la generación en la que me incluyo, y también han hecho una parte muy importante de nuestra televisión, ¿no? Y de la manera de convertir el humor en un punto de vista casi de opinión sobre las noticias, sobre las personas. Yo creo que ese es un programa realmente muy interesante y creo que también viajaremos fuera de nuestro universo español y nos adentraremos en una de las familias más fascinantes, con perdón, de la familia real española, en el mundo que son los Windsor, y también hablo en programas sobre ellos. Creo que también vais a hablar sobre Antonia Delate, puede ser, sobre Ángel Nieto. Es cierto, es cierto, sí, 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 sí. Pero tampoco me gustaría, pues sabes, porque yo una de las cosas que hago con este programa es que como sabes que lo más importante realmente es el documental, pues mucho antes de que iniciemos la andadura, yo pido ver todos los documentales. En este caso lo he hecho en compañía de todo el equipo de dirección y producción, que son fabulosos, pero me gusta mucho verlos así porque luego esa cosa de que de repente lo vayas a ver tú aquí en tu casa, o lo veas justo antes de que empiece el directo, siempre hay alguien hablando, que es lo maravilloso de un buen programa de televisión. Lo bueno de un buen programa de televisión, por ejemplo, como un partido de fútbol, o un programa como La Sos de Sangre, es que la gente se ponga a conversar y a decir cosas. Pero luego para mí me resta tener ciertos criterios a la hora de lanzar el debate. Los veo todos juntos. He visto casi todos estos que has nombrado. Todos me han emocionado muchísimo, pero claro, no quisiera ponerme en la situación de de repente avanzar demasiadas cosas sobre él. Por aquí está... Porque yo creo que garantizan una muy buena noche de televisión, ¿entiendes? Y los veas en casa con tu familia, claro, porque son programas, yo creo que, de un muy amplio espectro generacional. Está preguntando mucha gente, Buris, que cuándo empieza. Creo que no hay fecha concreta, pero va a ser en breve. Es muy en breve. Es muy, muy en breve. Y así es ya. Y es ya. Yo creo que lo que hay que estar es muy atentos. Hay que estar muy atentos a Televisión Española. Y por... Yo me estoy muy contento de la promoción. De verdad. Me da cierta risa, porque no me hubiera imaginado nunca que esas imágenes que grabamos hace un tiempo fueran a convertirse ahora en las imágenes con las que salgo yo un poco como identificando el programa. Me hace sonreír, ¿sabes? Me hace feliz, pero también me sorprende un poco, ¿no? Cómo son las cosas, que cuando menos te lo imaginas, terminan así. Te estamos viendo, Buris, últimamente más en la tele pública, con lazos de sangre, con Masterchef. Con Prodicio. Con Prodicio. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy... Estás más cómodo. No sé si hasta qué punto la tele pública te permite ser tanto tú como la tele privada. Yo creo que me permite ser el que soy ahora, ¿no? Pero sí me parece interesante esta pregunta por las... Mira, por esa sincera razón, la mayoría de las personas que yo conozco que trabajan en la televisión, su primera escuela fue la televisión española. Para mucha gente, porque era la única televisión que había. Pero luego ha habido muchísimos casos de personas que, bueno, que cuando se abrieron, empezaron a aparecer las privadas hace ya casi 30 años, ¿no? Cambiaron y evidentemente tuvieron que como que adaptarse de un sitio a otro. Yo, en cambio, yo soy una creación de la televisión privada. Y es porque yo empecé, pues, a aparecer, a hacer televisión en el 98, de verdad, y siempre en Telecinco. Luego, pues, formo parte del elenco de un programa histórico como Crónicas Marcianas y que también tiene una manera muy definitiva de hacer televisión. Y durante muchos años, evidentemente, pues, mi colaboración televisiva máxima siempre ha sido con Telecinco. Pero, ya ves, algo he aprendido de la privada que de repente he conseguido, pues, sí, sentirme muy a gusto y sobre todo muy orgulloso de que la pública de repente confíe en mí para dos programas tan diferentes pero al mismo tiempo tan importantes para ellos como Prodigios y como lazos de sangre. Y pienso que el secreto ha sido claramente Masterchef, ¿sabes? Yo pienso que Masterchef para mí ha sido realmente un segundo tren indiscutiblemente y una rehabilitación. Yo, bueno, por eso pienso que ese programa tiene tanto éxito y por eso tanta gente lo quiere hacer. Porque todo el mundo yo creo que se ha dado cuenta que hay casos absolutos de personas que estaban un poco como o desaparecidas o a lo mejor confundidas como yo creo que era mi caso con cómo seguir adelante cómo avanzar un paso más y que de repente Masterchef pues, no sé, yo creo que son es el reto de cocinar la disciplina que requiere que de repente como que te hace plantearte las cosas te rehabilita, ¿sabes? Yo siempre digo que es la mejor rehabilitación posible y bueno, y bueno, de allí en adelante pues, estas cosas empezaron a surgir, el teléfono volvió a sonar y muchas veces pues acompañado de llamadas con invitaciones tan extraordinarias como por ejemplo Hacer Prodigios que es un programa también interesante es trabajar con unas personas adolescentes entre 8 y 17 años pero que tienen una cosa muy decidida en su vida que quieren vivir de su talento que quieren escuchar al máximo su talento musical como bailarines o como cantantes ¿no? y a mí me llamó mucho la atención ese proyecto porque pensé claro, yo todavía no sé exactamente si he conseguido encontrar una capacidad de disciplina si he abandonado también mi adolescencia ¿comprende? y eso me encantó y fíjate que después de hacer eso de hacer la primera temporada de Prodigio pues inmediatamente vino esta llamada para hacer el debate de de las otras y yo pensé pues mira que o sea mi verdadera educación ¿cuál es? las películas que escogí que me gustaran los libros que me fascinaron y la historia social de un país como España la historia de esos personajes que tienen unas vidas a veces completamente fascinantes muchísimo más fascinantes que las de uno y que y que y que yo me sé prácticamente mejor que las batallas de Simón Bolívar o las de George Washington ¿entiendes? que me las sé bien ¿entiendes? entonces pues me pareció bueno mira oye al final todo ha ha encajado ¿no? todo ha venido a mí y está bien tu propia vida tendría también un lazo de sangre bueno un poco más fastidioso porque yo solamente he tenido una una pareja y un matrimonio ¿no? para empezar entonces pero bueno sí yo creo que 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 me 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 orgullo sería yo creo que es también una idea simpática sobre lazos de sangre ¿no? que al final sientes un poco como que viene como la academia a reconocerte que sí que sí tienes una historia vital importante oye has hecho Boris mil tipos de tele has hecho desde crónicas marcianas hasta lazos de sangre has hecho talents imagínate que tienes la lámpara de aladino que le flota sale y puedes hacer cualquier programa de la historia de la televisión que quieras ¿cuál sería? hombre volvería a hacer crónicas sin duda ¿no? yo pienso que ¿saben que yo a veces me planteo mi propia vida como que yo creo que yo he sido una persona que nació en el lugar equivocado por ejemplo es decir Caracas no era la ciudad donde yo tendría que haber nacido tampoco sé cuál ¿no? pero bueno pero conseguí con mucho viaje y con mucho esfuerzo quiero decir es una cosa que odio decir pero conseguí encontrar mi ciudad que es esta por ejemplo Madrid ¿no? y también de alguna manera pues mi propia manera de vivir me hizo conseguir mi sitio que por ejemplo fue Crónicas Marcianas ¿no? ese lugar pues me hizo ser yo ¿no? yo estaba deseando buscar la fórmula para poder ser Boris y Zaguirre y de repente apareció Crónicas Marcianas y apareció Boris y Zaguirre y eso yo creo que pues si yo tuviera que pedir algo pues pediría eso ¿no? pediría me encantaría estar realmente delante de un Crónicas pero pero ahora también ¿no? y ver realmente cómo conseguimos no sé evolucionar porque yo sí creo yo sí creo que un producto sin duda como Crónicas el sello es enorme ¿no? y en un momento determinado puedes pensar bueno hasta aquí llegó todo hasta aquí llegó la creatividad hasta aquí llegó la aventura ¿no? y de repente pues no viene un un segundo acto y y puedes subirte a ese segundo acto sigues teniendo y eso es interesante porque sé que en el fondo lo que ha hecho todo esto es un poco como que ganarle todavía más respeto por la industria por la televisión encuentro que la televisión es realmente es el único medio de comunicación yo creo que tenemos que es que es completamente democrático es infinitamente cruel pero es increíblemente exigente y y y siempre te aporta algo ¿sabes? siempre te da un te da un un mensaje o una información un elemento con el cual querer seguir viviendo comentaban por aquí Boris en los comentarios si crees que es posible ahora en tiempos de la dictadura de lo políticamente correcto un formato como Crónicas a día de hoy sí claro por supuesto nosotros somos contemporáneos de lo políticamente correcto en fin la cosa es que fuimos tan políticamente correctos que dejamos a lo políticamente correcto que se quedaba solo pero no sé claro yo para mí el Políticamente Correcto empieza en los 90 y Crónicas empezó en el 97 y claramente tenía es verdad que te asombra yo por ejemplo ahora que me estoy leyendo la biografía de Woody Allen a propósito de nada estoy fascinado porque mi amiga Ana García Señeriz me dijo que a ella le ha encantado la biografía porque le ha obligado a revisar la filmografía de Woody Allen y que la puedes ver en cualquiera de las plataformas aquí en la convivencia Filmin ha sido por una parte un trío somos Filmin Rubén y yo y ha sido fantástico y algunas veces por ejemplo una película como Manhattan muchas cosas que él hace y dice Nanny Hall o en todas esas películas de finales de los 70 y principios de los 80 que fue ese momento de él hasta que aparece Niña Farro no las podías hacer hoy no podías decir esto yo lo encuentro espantoso sí pero sí no sé yo creo que mira por ejemplo nosotros en Lanzos de Sangre me parece que haciéndolo conmigo hemos encontrado una manera de de repente hablar de cosas que que pueden ser un poco difíciles en la primera hay que recordar por ejemplo que hicimos un programa sobre Patoja y intervino desde su encierro condicional Julián Muñoz y para mí ese fue un momento muy como de ¿sabes? o por ejemplo Cayetano Martínez se sentó a hablar conmigo en el sofá y empezó a decir a llorar estas cosas tan tremendas y mis amigos del país del periódico porque yo tengo una columna en el periódico todos los sábados y mis amigos me dijeron pero bueno vaya bombazo y yo en el momento que estaba pasando esto la verdad que tenía mi cabeza muy concentrada en no separarme mi mirada de Cayetano porque por alguna razón pensé que si yo le ofrecía mi mirada él se iba a sentir más a gusto pero claro lo que yo me imaginé es que iba a estar tan a gusto se soltó sí ya porque te quiero decir que yo sí creo que 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 digamos que el espíritu de crónicas tiene en mí un un buen hijo y y también un hijo yo creo que muy dúctil y con mucha capacidad de adaptación vamos vamos a hablar de de otro proyecto que tienes entre manos que tiene muy buena pinta es el biopic de de la vida de Miguel Bosé en una serie estás haciendo los guiones estás volviendo a tus orígenes porque tú empezaste haciendo guiones para culebrones lo estás haciendo ya me imagino las telenovelas han cambiado muchísimo el éxito de las telenovelas turcas es porque siguen sosteniendo esa idea de la historia romántica todas las telenovelas de hoy en día son sobre narcotraficantes y y ha cambiado muchísimo sin duda se han hecho un poco más más violenta yo estoy ahora encantado viendo Mercado Central es una es una serie diaria también de Telecom Española a las cuatro y media y es de Diagonal yo escribí el súper que fue el primer la primera teleserie de ese tipo hecha aquí en el año 96 es una guionista allí y es cierto desde entonces no he vuelto a escribir guiones me he dedicado más a escribir ficción literaria y y la verdad que eh la idea de la de la serie sobre la vida de Miguel José pues desde luego que me tiene muy cautivado muy emocionado y muchas veces aterrado también ¿en qué punto está? bueno nosotros vamos a escribir sí vamos escribiendo y es una es una empresa increíble porque pues Nacho Faerna es un gran 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 hombre de la ficción audiovisual y Ángeles Fernández es lo máximo y ella por ejemplo también escribe Mercado Central hoy por ejemplo el capítulo era de ella y y me gusta mucho porque ellos tienen una visión que de repente estamos todos esperando a ver cómo va a colisionar o no conmigo ¿no? y encima yo tengo un poco la yo tengo un poco la 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 parte de que realmente pues soy muy amigo y también muy admirador o muy admirador y muy amigo del propio Miguel de vos ¿el propio Miguel está encima de este proceso o o permanece al margen? bueno Miguel yo creo que está muy involucrado en el hecho de que él tengo la sensación de que está también preparando de alguna manera un proyecto literario que es muy sobre 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 él ¿no? y pero yo creo que aquí lo interesante es mira otra vez una vez más yo creo que Miguel es una de este tipo de artistas españoles que consiguió hacer algo imposible que es que por ejemplo el español se aceptara como un idioma musical muy importante de su carrera y su carrera yo creo que el despegue que tuvo en latinoamérica fue que era una especie como de como tenía el aroma y la letra y el sonido de el aroma y la letra de un cantautor pero con el sonido del tecno y del tecno pop que realmente era todavía mucho más divertido y estimulante ¿no? y entonces eso por un lado y luego tiene esta cosa de pionero de total pionero es decir Miguel realmente ha abierto infinidad de caminos para sus seguidores para sus amigos para su entorno ¿no? por ejemplo hoy que estaba viendo el documental sobre Martes y Trece Martes y Trece iban juntos haciendo una gira con Pantoja pero en un momento determinado en esa gira que ellos también iban con Pantoja y con Paquirri que era el marido de Pantoja y de repente en esa gira se cruza que tienen que presentar a Miguel José y Miguel se convierte en un elemento muy importante para el auge y para el avance de ellos como dúo humorístico y yo creo que todo el hecho pues bueno sus padres esas características únicas que tiene Miguel como la princesa Carolina de Mónaco es la única persona que es famosa antes de nacer ¿entiendes? que es algo muy curioso ¿no? es probable que Rocío Carrasco también pero te quiero decir que eso pero es eso pues esos son elementos yo creo que muy interesantes para contar una vida hablábamos antes Boris que sería interesante que se hiciera un lazo de sangre sobre tu vida y se hiciera también un biopic una serie sobre tu vida ¿cómo podría titularse? hombre titular no lo sé pero quien quien la haría me llamaría muchísimo la atención ¿entiendes? me encantaría es un actor ya que estamos eso me recuerda mucho que Cole Porter el gran músico norteamericano hicieron una película en la delante que el protagonista es Cari Gran Cole Porter estuvo casado con una mujer y la esposa le dijo solamente tú puedes conseguir que quien te haga que te haga ti en una película sea Cari Gran a mí me encantaría eso pero no sé qué nombre podría tener yo no lo sé encantador me parece porque a mí me gusta mucho un solo título ¿no? Hechicero el chamán el chamán por ejemplo vamos a cambiar de tema Boris si te parece vamos a hablar un poco del coronavirus de toda esta realidad tan fea tan fea que hemos vivido cuéntanos cómo han sido tus meses de confinamiento estupendo lo odio decir porque siempre siempre que lo digo digo Cari si realmente no hubiera sido una pandemia y no hubiera habido desde luego las desgracias tantas familias rotas tantas muertes yo realmente hubiera salido hubiera dicho oye qué bien esto esto me parece que lo deberíamos repetir ¿no? porque pienso que que realmente claro tenía que pasar una desgracia tan terrible para que realmente nos diéramos cuenta que había que parar esto era lo más importante yo lo vi clarísimo el día que me encerré que fue el 13 de marzo fui a la peluquería aquí abajo me afeité me hice la manicura y la pedicura y entonces me vine para acá bajo una oleada de críticas espantosas de mi hermana ¿qué haces en la calle? no se puede estar en la calle ¿entiendes? y amigas muy queridas mías también dicen entonces ya me encerré Rubén llegó más tarde porque estaba en Alicia y de repente yo me acuerdo me acosté un momento en el sofá en el salón y de repente dije y entonces lo subí a Instagram porque bueno ya me di cuenta que íbamos a ser muy amigos Instagram InstaLive TikTok y yo durante esta historia ¿no? pero TikTok TikTok te lo acabas de hacer creo ¿no? ayer ayer sí, sí me da una risa me hace sentir me hace sentir joven y feliz es que es de milenial es que es muy genial pero antes de llegar a esto pues subí esta cosa que dije es probable que realmente estábamos tan acelerados que no nos dábamos cuenta de la importancia del tiempo le habíamos perdido le habíamos perdido perdón todo el respeto al tiempo y eso fue lo primero que pensé y luego lo segundo que inmediatamente pensé es que empecé a ver a todos mis amigos prometiéndose que se iban a poner a hacer un curso de esto a todo el mundo con una especie como de necesidad de más actividad cuando yo creo que el problema era no, había que parar había que aceptar parar toda la actividad ¿no? y entonces pues dije pues mira no yo no pienso hacer nada no pienso ni escribir nada yo me pienso hasta que no me vacíe ni sienta que me he vaciado de todo lo que me ha traído hasta aquí no me muevo y entonces cuando me sentí vaciado me puse a ordenar empezamos a ordenar esta casa entonces era muy divertido porque tenías el ímpetu de bueno no voy a ordenar todo ya lo voy a hacer hoy ¿no? entonces yo decía no pero si tenemos muchísimos días hoy hacemos un cajón del baño mañana hacemos el otro cajón y el tercer día vamos a otro cajón que nos encontremos aquí los cajones de la cocina también y así fuimos y después de ordenar pues entonces ya sí que me senté un poquito a escribir y a leer y me leí por ejemplo Conversación en la Catedral de Vargas Llosa que es un libro que me apetecía leer muchísimo toda mi vida y que siempre pensaba que no encontraba el punto ¿no? porque no lo quería leer como cuando me lo leí de joven como que me lo devoré un poco sin darme cuenta y en efecto al leerlo ahora me he dado cuenta que es una obra maestra que es un quijote del siglo XX y como yo también he dicho es como el Ulises de Joyce pero en español ¿entiendes? y es una reflexión increíble sobre nosotros sobre Latinoamérica y sobre las triquiñuelas del destino y de la vida ¿no? y es una gran magistral obra y eso me fue cada vez más dándome pensar que este tiempo pues eso había que seguir aprovechándolo en reflexionar en dejar que los que realmente sabían encontrar una solución para la crisis lo hicieran es decir no ponerme en ese plan que creo que también mucha gente se ha puesto como de que todo el mundo de repente sabía del coronavirus todo el mundo sabía gestionar una situación como esta que es imposible es totalmente inaudita e inesperada y además ha descubierto los enormes problemas que existían en nuestra organización sobre todo con respecto a la sanidad ¿no? y todo eso también al final me ha hecho pensar que este ambiente apocalíptico que se ha creado pues a medida que vas avanzando en la desescalada te vas dando cuenta que no es tan apocalíptico que es una nueva realidad yo prefiero llamarlo así que es una nueva realidad con la que estamos muy preparados para para defendernos en ella y para seguir adelante vamos a hablar de política mojate hasta donde quieras pero no es nada más me mojo de política no es nada más a mí como tampoco me gusta que me mojen o sea es algo que no no disfruto para nada hay gente que le encanta sí ya me imagino a mí que me mojen es una de las cosas que más angustia me genera no pero un poco a raíz de lo que estábamos hablando me gustaría saber tu opinión ¿crees que hemos tenido un gobierno a la altura de lo que ha pasado? bueno más que un gobierno unos políticos en general a la altura yo creo que eso lo va a responder la fase 3 de la desescalada ¿sabes? realmente nos demos cuenta que lo importante aquí yo creo no era el gobierno ni los políticos aquí lo importante éramos nosotros mismos yo no me va a bajar nadie de esta de esta conclusión ¿me entiendes? aquí lo importante es que nosotros asumíamos una responsabilidad de ok de recluirnos de seguir todas las reglas que nos imponía de seguir todavía aún haciéndolas yo hoy he ido a a una reunión con la mascarilla y estoy todo el tiempo con la mascarilla me siento rarísimo cuando salgo a la calle y de repente me he olvidado de la mascarilla y me acuerdo que he hecho este consejo que me han dado todas mis amigas de llevar una extra en el bolso con lo cual ahora también llevo bolso seguro que no que valga la quirúrgica además tú ya tendrás las tuyas con tu glamour o no 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 eso no mira las tenemos bueno si tengo una tengo Aldo Comas que tengo esta Aldo Comas que es una monada ha hecho una que vienen acompañadas como una joya y te manda también esta que es como cuando no quieras estar con la joya pero claro esto es un nuevo protocolo y tenemos que estar con él sin ningún problema porque te quiero decir que yo pensé igual y por eso te digo esa es mi conclusión que la responsabilidad era nuestra de que realmente la situación que la gestión saliera bien nosotros teníamos una enorme parte de responsabilidad en eso yo creo que la hemos tenido y yo creo que la hemos llevado adelante yo creo y eso yo siempre decía nos vamos a sentir tan orgullosos cuando salgamos y todo haya funcionado ¿entiendes? nos vamos a sentir realmente tan orgullosos entonces yo pues sí yo defiendo al ciudadano ¿entiendes? defiendo al español al italiano al 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 brasilero que lo ha hecho bien ¿entiendes? defiendo a esos amigos míos por ejemplo de Nueva York y en Miami que también de repente han vivido un confinamiento muy similar al nuestro y defiendo sobre todo a esa persona en el planeta que se dio cuenta que ese problema no era nativo sino que era global que estaba sucediendo exactamente igual y siendo un poco gestionado exactamente igual en distintos países muy distintos entre sí ¿entiendes? por más cercanos que fueran y esto yo creo que también es importante de comentarlo ¿sabes? yo creo que la pandemia también nos ha dado cuenta de que sí que es verdad que no estamos solos que no somos solo los españoles ni solo los italianos ni solo los norteamericanos o los franceses ni los ingleses sino que lo global somos todos iguales ¿entiendes? y todos hemos atravesado esta historia de la misma manera sí, entiendo eso que dices pero también a mí me preocupa mucho que por ejemplo por otro lado cuando un problema tan global al final se están buscando vacunas en 200 sitios diferentes a ver quién la saca primero en lugar de juntarse todo el mundo también está sacando una parte del ser humano es que hemos descubierto que la salud que es algo que siempre dicen eso viejecita déjame como estoy ¿no? y esta cosa de que la salud es como una cosa abstracta pues no no es nada abstracta y desde luego tampoco nada transparente también me gustaría comentarlo contigo no sé si tú has pensado mal se lo hemos dado cuenta por ejemplo que para llegar a una mascarilla había que atravesar unos señores proveedores que sabían entenderse con los chinos porque los chinos son de una manera para hacer los negocios que tampoco sabíamos y que de repente tampoco sabíamos que había insuficiencia de respiradores ¿entiendes? y sin embargo pues claro pero sí sabíamos que el presupuesto para la sanidad claramente era deficitario pero también de repente hemos descubierto que es que es complicadísimo abarcar ese punto ¿no? y claro todo esto son cosas que yo ahí sí me gustaría que hubiera más conclusiones y que también se crearan un poco más comisiones ¿entiendes? ¿verdad? no con esa cosa de para que no se repita nunca más no porque eso no pasa la vida todo se repite pero para que por lo menos un poco nosotros también como ciudadanos nos demos cuenta de de cómo funciona la sanidad ¿entiendes? yo creo que creemos que funciona de una manera que no es así nos lo ha demostrado esta situación y en cuanto a la sociedad a la sociedad española ¿cómo la ves? porque yo la veo todavía más dividida que antes además creo que precisamente tú vives en un barrio donde hay bastante lío yo estoy convencido que la idea de la división es una propuesta de las fake news de las noticias falsas yo creo que yo no creo que existe la división a mí me ha tocado vivirlo yo estuve trabajando en Estados Unidos para una televisión hispana durante cuatro años y me tocó vivir todo el auge de Trump y la campaña electoral con Hillary Clinton donde Trump era el primero en utilizar la palabra división de que realmente había dos Américas yo creo que todas estas cosas forman parte del populismo y yo creo que una manera la única manera posible que tenemos como como ciudadanos es ser responsables de que no existen no existen en realidad esas divisiones ¿entiendes? lo que generan esas divisiones es porque quieren conquistar dividir y conquistar entonces yo pienso que no nosotros tenemos que sernos un poquito más inconquistados y no sentirnos para nada divididos estoy de acuerdo contigo ahora que me hablabas por ejemplo he visto esto también en mi país de origen en Venezuela una de las grandes campañas de Hugo Chávez era precisamente valerse de que realmente hay una desigualdad económica absoluta en el país con mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo sí es acojonante claro que utilizó esa desigualdad para generar la idea de que en efecto habían unos ricos que se olvidaban de los pobres pero al final el chavismo no ha hecho más que empobrecer aún más a ese país ni tampoco ha cambiado la desigualdad creo que estas ideas de divisiones pues sí las veo muy asociadas a personas que probablemente tengan un discurso político muy mediocre y que recurre a este tipo de instrumentos espantosos que lo único que yo pienso con lo que podemos responder es con un poquito más de inteligencia y no creérnoslo me hablabas antes de Trump me gustaría también saber Boris cómo estás viviendo toda la movida que está pasando en Estados Unidos con mucha emoción me emociono me emociona ver en la primera potencia a toda esa gente manifestándose porque es probable que yo he vivido en dos Estados Unidos en dos etapas cuando era adolescente terminaba y no me quería vivir allí porque estalló el SIDA y porque era muy muy joven y porque realmente no me veía trabajando de camarero para pagarme la universidad y sabía que iba a tener una vida académica fatal y no veía y le regresé a mi país con mucho dolor porque yo quería huir de mi país cuanto antes y pasaron otros ocho años pero bueno aprendí a escribir novelas y con eso conseguí venir a España en el 92 pero cuando he vuelto ahora en el 2015 me he dado cuenta que el capitalismo realmente te obliga a convertirte en un objeto de consumo tú mismo y estás permanentemente a la venta y hay 30 personas también a la venta y todo es como una opción a mejor lo único mejor es ser más rico ser más rico y hay una cantidad enorme de personas que son pobres que no tienen la más mínima posibilidad de conseguir ese sueño de capitalismo de éxito que es dinero y entre esas personas están los negros está completamente la población afroamericana en su gran mayoría en Estados Unidos están como condenados a un fracaso a un fracaso social un fracaso escolar un fracaso vital viven incluso menos son las personas que están más cerca de cualquier tipo de infarto o de enfermedad y sobre todo no tienen ayuda social de ninguna manera para de pronto enfrentarse a una enfermedad está muy claro que en las cifras tremendas de muertes en los Estados Unidos son muchos los afroamericanos las personas sin hogar los que realmente han desaparecido ¿no? a parte de los mayores entonces la muerte de George Floyd viene un poco a revelar que hay un poder invisible en Estados Unidos que decide cuánto vales qué mereces a dónde vas a ir cuándo te vas a morir y cómo te vas a morir y es un abuso es un abuso y esa gente se está manifestando por eso y me parece impresionante cómo de nuevo el tema del racismo pasa a convertirse en una reflexión global ¿no? es decir yo yo pienso que sí que la la población blanca tiene una capacidad increíble de señalar minorías y de hostigarlas tú como sudamericano que has vivido fuera de Sudamérica muchos años algunos de ellos en Estados Unidos ¿lo has vivido en tus propias carnes ese odio al extranjero? odio no porque yo fíjate que yo no he recibido odio pero también es cierto que yo por ejemplo tampoco siento que haya yo por ejemplo yo no podría decir que yo he sido una persona que ha sufrido ataques homófobos pero pero soy consciente de la homofobia ¿entiendes? y soy consciente de que en mi caso hay no sé un elemento de privilegio llámalo incluso también de suerte yo yo creo que yo soy una persona muy privilegiada soy una persona muy privilegiada por mis padres para empezar que todo el tiempo me defendieron y que también defendieron que yo a través de mi diferencia consiguiera también mi manera de educarme de formarme y yo creo que eso es lo que a mí me ha defendido pero pienso que pienso en mis amigos en América que directamente no son blancos ¿entiendes? y veo en ellos en sus ojos veo esa mirada como decir que duro cada día que esto me tenga que ser recordado ¿entiendes? y yo encuentro que eso eso claramente no está bien y no creo que se vaya a acabar pero sí pienso que como pasó con el Me Too toda esta manifestación a raíz del muy injusto asesinato de George Floyd tenga un recorrido similar ¿entiendes? y que haya también un Harvey Winstain para el Black Lives Matter a mí lo que me da un poco de miedo en este sentido y me jode un poco es que todo esto se ha liado la que ha liado porque gracias a Dios había una cámara que ha recogido lo que ha pasado pero ¿cuántas cosas pasarán de estas que no nos enteramos nadie? las cárceles tantas historias ¿entiendes? yo tenía una amiga en mi colegio Dawn que es Amanecer o Aurora ¿no? y Dawn era negra y era magnífica cantante y era divina y ella tenía una historia de hermanos en la cárcel y sabes como no era no 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 estaba interna ella ella era externa del colegio y yo a veces la veía llegar en el invierno y me daba cuenta que claro que ella era un poco la gran esperanza de su familia porque podía ir al colegio bueno vamos acabando Boris que no te quiero quitar más tiempo estamos a punto yo también pues nada prepárate estamos a punto de perdona estamos a punto de llegar al día del orgullo te has estado muy implicado así de pregonero varias veces este año va a ser este año va a ser cero ¿no? ¿cómo se va a afrontar? sí bueno pero bueno también vendrá bien una pausa un descanso ¿no? lo que sí es importante siempre con el orgullo me doy cuenta cada día más es que es muy importante celebrarlo ¿entiendes? es muy importante hacer siempre la efemédia ¿verdad? porque es una respuesta prácticamente transversal al hecho de que siempre te estén recordando tu diferencia que siempre te estén a través de ese recuerdo discriminando pues entonces tú recuerdas tu orgullo como respuesta perfectamente y me doy cuenta que el día a día sigue demostrando que esa respuesta es necesaria y que ese orgullo es importante ¿sabes? muy importante y y por eso me gusta pues formar parte de él ¿no? también ya un poco menos festivo ¿no? o sea yo ya realmente pues cuando termina la manifestación pues la verdad que estoy bastante cansado y no veo la hora de bueno de volver a casa y estar en casa tranquilo ¿no? pero pero creo que sí que desde luego es una fiesta y también me encanta lo que Madrid ha conseguido hacer de esa fiesta ¿no? que ha conseguido también de alguna manera darle la vuelta y hacerla totalmente suya y la ha luchado contra mucha gente poderosa que durante un tiempo no querían para nada que siguiera la fiesta ¿no? así que que yo creo que bueno que hombre evidentemente yo pienso que es mejor posponerla en este año por las circunstancias en este año que la gente que viene sea mejor no vaya a ser ahora que nos vaya a pasar lo mismo que a las mujeres en el 8 de marzo ¿no? también no sé si vamos a estar preparados para que digan que el rebrote es culpa nuestra ¿no? el rebrote es culpa de los gays te imaginas yo creo que es un titular que desde luego no quiero para nada ver no me interesa en lo más mínimo sí borremos sí cambiemos cambiemos de tema Boris ¿crees que gracias a celebraciones como la del orgullo es más fácil vivir ahora abiertamente la homosexualidad es más fácil ahora que hace 30 años? yo creo que la gente pasa con todo ¿no? la capacidad de adaptación que tenemos es lo que yo creo que tenemos que celebrar siempre porque significa nuestra evolución como seres inteligentes ¿entiendes? probablemente antes de que nosotros camináramos la gente realmente iba a cuatro a cuatro patas ¿entiendes? hasta que realmente alguien se levantó y caminó y así con todo hasta que alguien de repente movió un brazo y empezó la danza y alguien cantó y empezó a cantar yo creo que a mí me parece muy importante que sí que en efecto que los padres hayan aprendido y nosotros que seríamos ahora padres también hayamos entendido que la orientación es una fórmula es libre no hay nada realmente que te obliga que tiene que ser de una manera y que tengas que vivir una vida atormentada castigada fastidiada ¿no? yo creo que eso es muy importante que los gays hayamos conseguido demostrar a la sociedad eso sin duda y me gustaría que lo mismo también pudieran demostrar las mujeres para tener igualdad profesional y para estar de repente en cargos que realmente no entiendo por qué no se les puede permitir hoy día estar ¿no? y también me gustaría que para los negros dejara de ser tan traumático vivir en cualquiera que sea la sociedad donde viven que para los inmigrantes también exista una una respuesta de acogida y de que verdaderamente nosotros eh 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 creamos más espacio para la la cultura de esos sitios donde escogemos vivir ¿no? y que en realidad la vida tiene que ser sobre todo de tus escogencias ¿no? no de lo que decidan por ti ¿no? y eso yo creo que me parece que sí que evidentemente el movimiento LGBT eh IQ eh ha conseguido ser demostrar que sí se puede hacer ¿no? que cuesta un esfuerzo que también desde luego ha habido cosas terribles eh vidas que se se sacrificaron muy pronto pero claramente yo pienso que hoy en día somos un ejemplo de cómo la sociedad realmente puede eh eh cambiar y y y y mejorar a través de la aceptación pues si te parece Borir vamos a acabar con esa reflexión positiva ha sido un gustazo charlar contigo este rato de verdad te lo agradecemos mucho a mí también me también vamos ahora tenemos que hacer una maleta porque eh con un salvaconducto y todo vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a hacer a trabajar en en y vamos a viajar o sea que estoy como excitado eh vamos a Barcelona y estoy muy muy impactado porque es todo nuevo hoy también he estado en un instituto de belleza donde pues voy mucho que es Maribel y he vivido la nueva realidad en ese tipo de sitios entonces me daba mucha impresión porque cuando llegué pues te miden la temperatura y te ponen el gel pero también no sabía dónde dejar ni mi bolso ni mi ni mi me 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 dijo pero no vas como muy vestido y dije sí pero es que dijeron que iba a llover pero ya me di cuenta que claro que es que realmente ahora esto claro no puedes dejar el impermeable así como antes tienes que estar con él agarrado hasta que llegues a tu cabina y allí hay una percha como un plástico ¿sabes? pero cuando me vi ahí dije pues mira voy aprendiendo cada día voy aprendiendo una cosa más nos acabaremos acostumbrando todos a esta nueva porque porque habremos evolucionado eso es lo maravilloso la inteligencia es fabulosa yo creo que se demuestra mucho en el humor y en la ironía sobre todo pero también en la capacidad de adaptación ¿me entiendes? y cuando te vas haciendo grande mayor te das cuenta que la capacidad de adaptación es lo más importante en realidad de todas estas cosas del humor de la tolerancia es la adaptación lo que realmente importa completamente de acuerdo Boris me encanta que tengas buen viaje que tengas muchísima suerte con lazos de sangre que tengas muchísima suerte con el biopic con todos tus proyectos y que ha sido un gusto charlar contigo para mí también muchas gracias nos vemos pronto cuídate chao 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 chao